Esa niña linda, linda como tú, esa que yo conocí allá en Veracruz Vino preguntando por mi dirección, y entre tanta gente me reconoció Yo corrí a esconderme detrás del motor, pero el malacate a mí me delató Y sabiendo bien que yo era operador, se fue derechito a donde estaba yo Enseguida me saludó, y yo también la saludé Y luego ella me recordó, lo que le dije aquella vez Soy malacatero, soy operador, porque yo en mi pueblo manejo un motor Soy malacatero, soy operador, porque yo en mi pueblo manejo un motor Si tú quieres negra te invito a pasear, para que conozcas bien mi identidad Te vengo buscando desde Veracruz, quiero conocer donde trabajas tú Me dijo esa niña, tú te llamas Juan, mi malacatero no te de olvidar Mira niña linda, este es el motor, de los malacates que manejo yo Vente niña linda vamos a pasear, por los verdes campos del cañaveral Y caminamos bajo el sol, por el verde cañaveral Y entonces un beso me dio, esa chiquilla angelical Soy malacatero, soy operador, porque yo en mi pueblo manejo un motor Soy malacatero, soy operador, porque yo en mi pueblo manejo un motor Si tú quieres negra te invito a pasear, para que conozcas bien mi identidad Soy malacatero, soy operador, porque yo en mi pueblo manejo un motor Soy malacatero, soy operador, porque yo en mi pueblo manejo un motor Soy malacatero, soy operador, porque yo en mi pueblo manejo un motor